Música Naus regresa para el evento de navidad Bueno, hoy traigo todo sobre el periodo navideño en Terraria O bien, Terraria naus edición navidad Durante el periodo navideño, bueno, existen muchas cosas que cambian Y se agrega un pece nuevo, el cual es Santa Cruz o Papá Noel No sé muy bien que las dos cuestiones que escribí Pero bueno, mucho después de los... no sé si cabe el nombre del pece o no Bueno, después de derrotar a la Legión Gélida Viene el NPC hecha ¿Dónde está acá, no? ¿Dónde está? Llamado Santa Cruz o Papá Noel Y bueno, también fuera de ese evento existe... fuera de ese evento Digo, fuera de eso existe un evento Voy a ver si... se puede sumonear a un... que no sé, estoy... no tengo claro Pero, ¿cuál es ese evento? Es nada más y nada menos que la Luna Gélida Creo que está en su parte de noche, ¿no? Sí, estoy de noche Así que bueno, llegó una pequeña pausa para que se haga de noche Y os muestro que es el evento de la Luna Gélida Y bueno, ¿en qué consiste el evento de la Luna Gélida? Es un evento de la Luna Gélida Un evento navideño En la que bueno, Chans quiere decir hordas enemigas navideñas Todas esas cosas navideñas Blah, blah, blah Navideños navideños Bueno, durante este evento puede parecer que hay jefes, subjefes Pero más importante Un evento difícil Para conseguir este plano tendrás que pasar al Hormone Luego de pasar al Hormone No es... Oye, pues el Hormone Vamos a hacer el evento navideño No Es pasar al Hormone Y... Empezar... El... Suceso más grande Matar a Plantera La cual consiste en... La cual consiste en hordas Hordas inmensas... Bueno, no son inmensas, no hay una traducción horda Pero... No tiene ningún bloque en la mano Oye, es que... Este es un jefe de... Es como el de... Halloween El cual era un árbol Lo mismo, pero... Edición navideña Y bueno, es un evento difícil Pues bueno, es de Hormone La cual está pensado para Muchicuador Porque es más difícil que... El evento navideño El evento tiene una alta dificultad Pues bueno, tiene... Estos enemigos Estos son... Estos son... Estos son al no poder Diciendo si es una arena O bien una zona para batallarlo con facilidad Es al primer... Como... Como caso... Estamos trabajando Estoy a punto de morir Y bueno... Aprovecho... Aprovecho el fin Bueno... Como me llamo... Bueno... Como dije... Es un evento difícil Muy difícil Y nada más que decir El evento consiste en... Aguantar oleadas O bien... Que las describirian otro O bien... O bien... Bien... He.... No brazos... No gracias... E... Que yo le he paso a pie Lo sientoลass... Pero bueno... El evento es va... No거를... Se llaman la tarde... me habíamos tomado en cuenta que pues buegras truquitas de la Kitsch Oje y una al parecer es que más dificita de lo que pensé y se le pongo a triturar Bueno hay que empezar a hablar Prensar dichos Y Frensha, y me iba la dichos Pues... bueno este momento sale difícil Se haría de Chororofita, perfecta. ¿Qué digo? Vamos a usar de Chororofita. Chororofita. Es una venta difícil salvado. Últimamente, algo obviamente que hay que refazar es que... No te lo pasas. Es una lástima por si. Pero es conseguir útiles. Objetos muy útiles. No te lo dejó aquí muriendo. Es un evento... Hardcore. Muere. Dispara, 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 dispara. Bueno, este libro lo conseguí en el Hard Boy. Mientras, bueno, en la memora. Mientras estaba farmeando como un loco Estoprasma. Porque el Estoprasma es... Es para hacer toda la generación siguiente. Y todos los eventos siguientes. Mmm. ¿Qué es esto? Me dio algo. Aquí. Y bueno, ya llegó el pasado a molestarme acá. Y molestarme toda mi vida y existencia. No sé si es mejor el de cuerpo a cuerpo. Y bueno... Corre, corre, corre. No, 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 no. Ahora es que lo pienso lo... Porque hay una ataca en el... La distancia es obvio. Que ya haremos el disco de mí. No tengo. No me hace. yo me voy a meter a la frontera cuando se pueda conseguir aquí no puedo no me molestes ahora todo sufrido no sufre Vitor bueno, lo estoy que te lo dicen mira lo negativo de la vida me va a matar primero ay, navidad, navidad, navidad tan pacífica pero a la vez tan hostil se ataco aquí abajo aquí, ahí está aquí abajo aquí, ahí está y ya me están tirando fe bueno, miren, ahí está obviamente que se puede hacer y no me dejan se aprovechen de mí me voy a tomar una grande no recupera mucho más pero yo quiero de ver no ¿dónde y cuándo llegaste acá? ok, 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 ok estaré a salvo aquí muévete, muévete bueno, me están matando todos NFC's creo que eso es obvio yo no voy a tomar a salvo aquí si, pero les amarillo no, entonces en todo el principio no hace falta un poquito así que sencillo como el demás si, eso es raro si, que me siento libre creo que se está atacando No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.